Muy buenas noches, les saludo a Forro y Fundas Sánchez En este momento le presentamos a esta R15 Yamaha Miren que belleza, instalación de barracudas Y manijas regulables, abatibles Del color de la moto, al gusto del cliente También fue instalado Protector de acero inoxidable Del freno delantero Protector de acero inoxidable También fue instalada la cúpula Polarizada Manijas y barracudas Y fue instalado también El portaplaca Sus direccionales Deportivos También fueron instalados direccionales delanteros Miren que belleza Direccionales posteriores Y delanteros Estamos ubicados en la avenida Aviación 1504 Al costado del Grifo Prima de Lóbalo Arriola Los esperamos, bendiciones